Nuevos equipos y aplicaciones están utilizando el sistema de seguridad basado en datos biométricos. El iPhone de Apple o el Galaxy de Samsung, así como Dropbox, por ejemplo, ya utilizan la huella digital para acceder a sus servicios. La huella digital es la que se utiliza para los documentos oficiales y es un peligro que esté dentro de cada equipo. La huella digital puede ser utilizada para realizar compras en nuestro nombre o para falsificaciones. Windows está utilizando el sistema Hello, que permite al usuario acceder utilizando el iris de su ojo, su huella digital o su rostro. Indican que nunca van a compartir esa información y que ni siquiera se guarda en el equipo como tal. Podríamos confiar en ellos o esperar a que Snowden o la siguiente fuga de datos en Wikileaks nos confirme que realmente guardaron la información y que la compartieron con sus respectivos gobiernos. El dueño de Microsoft, quien nos dice que no compartirá esa información, es el mismo que está presionando a Apple para que ayude al FBI y viole la información y la seguridad de sus propios usuarios. Hasta hace poco, solamente los criminales eran obligados a entregar sus datos biométricos, sus huellas digitales o el iris de sus ojos. Actualmente los entregamos con gusto. Por el momento Apple juega a ser el paladín de los usuarios y defender sus derechos. Buen marketing. Pero también juega el factor tiempo. La forma de encriptar los datos actuales en unos años va a ser obsoleta y muy fácil de romper. Ahí aparece el riesgo de tener esos datos guardados en alguna manera y que los hackers puedan utilizarlos para crímenes futuros. Hay que preguntarnos si es tan difícil administrar un grupo de contraseñas y si vale la pena arriesgar nuestros datos biométricos.